Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 7. Tengan confianza. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra, y al que llama Dios le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a los que se las pidan? Así pues, traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten. Porque en esto consiste la ley y los profetas. Es palabra de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, hoy quiero agradecer cada bendición con la que me despierto. Gracias, Señor, por escribir una página más en mi vida, por velar y proteger cada miembro de mi familia. Te pido que hoy me concedas la gracia de vivir, amar y sobre todo, de recibir tu perdón. Dios mío, quiero hacerte partícipe de cada uno de mis planes y anhelo tu luz en mi vida. Señor, necesito de tu bendición en cada actividad que hoy debo realizar. Renueva mis fuerzas en este día. Señor, tú lo puedes todo. Y hoy muchos corazones unidos venimos a suplicar que tu esperanza brille para toda la humanidad. Que tu voz de aliento resuene en cada ser viviente. Nuestras esperanzas están puestas en ti. Pidiendo que nos lleves por el buen camino y nunca nos separemos de ti a pesar de cada situación. Aleja, Señor, todas las situaciones de peligro, tristezas y transformalas en oportunidades. Danos la fuerza para seguir adelante. Llena nuestro corazón de amor y a pesar del egoísmo y en nuestras debilidades. Te ruego por la humanidad, hombres y mujeres que cada día buscamos tu presencia. Para decirte, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú, Señor, eres nuestro sentido de vivir. Porque cada día es más difícil llevar nuestra vida. A veces no sabemos qué hacer. Vivimos agobiados, sumergidos en las cosas de este mundo y vemos menos soluciones. Y solo esperamos de un milagro, de un sueño, de una esperanza, de un Dios Padre de bondad. Que llene nuestros vacíos, que tome con amor nuestra vida y nos ayude a caminar en paz y armonía. Porque solo de tu mano podemos seguir avanzando en nuestra vida. Y que cada paso que hoy demos sea guiado por ti. Ahora, Señor, te pedimos por la salud de las personas que están pasando por alguna enfermedad. Llena, Señor, de fuerza y salud. Atiende a todos los que sufren. Ilumínalos en sus decisiones. Sánalos de cualquier enfermedad. En tus manos benditas ponemos toda nuestra fe. Porque hoy nos aferramos a tu promesa y sabemos que con mucha fe todo lo podemos lograr. Y con tu ayuda venceremos. Y ahora, te pedimos una bendición para cada persona que hoy está celebrando un año más de vida. Desde lo más profundo de mi corazón, deseo que tengas un feliz cumpleaños. Y que la bendición de Dios permanezca en tu vida siempre y en todo momento. Y ahora, Señor, te pedimos tu santa compañía y tu bendición para este día. Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a ti por haber permitido esta oración en tu vida. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas un bendecido día. Gracias. Gracias. Gracias.